Lo apoyen, hay que apoyarnos Porque hay que crecer todos juntos, bandita Hay que darle ¿Cuándo el Chocobo Rey? Ahí lo tengo, perro, justo ahí lo tengo En el Switch, en estos días le damos Si quieres, buenísimo el Chocobo Uff, pero es el nuevo Chocobo El que salió para Switch Vámonos, la última y me lanzo A comer, bandita, porque al rato Tenemos una cita con el Poderoso Fortnite Vámonos Y empieza, adelante va El japonés, junto con un estadounidense Que nos va ahí, presumiendo que es de allá Allá va un pinche Japonés, otro estadounidense, la canadiense Va adelante también, aquí tenemos que Brincarle bien perrón, porque esta es la pista del Donkey Kongs, entonces en el Donkey Kongs Le haría, oh, oh, y aquí Tenemos que hacerlo igual que él, para que nos dé un poquito Más de power up, oh, oh Y ahí vamos ganando banda, aquí nos vamos Aventando con el buen Daichi, aquí salen También pinches ranitas, ahí brincando bien perronas La música está por poca madre Una pinche bombona Les aventaron para atrás Adelante traigo a Japón y Estados Unidos Un güey está aventando boomerangs, otro viene con una estrella Se está poniendo bien bélico este pedo Voy en quinto lugar Así que imagino que el primer lugar Pero va emperradísimo Alcancé a agarrar aquí un ítem Aquí hay que tener cuidado con estos güeyes Que soplan y te avientan a la chingada Aquí vamos bajando Adelante, no sé quién chingado va Me acaban de robar mis pinches hongos Y valí para pura chingada De tercer lugar me acaban de bajar bien culero hasta el sexto Me acaban de dar un putazo y me bajaron hasta Séptimo lugar, octavo lugar Y me dan otro putazo Noveno lugar y me caigo a la chingada banda Esto es una perra locura Vamos bajando otra vez hasta doceavo Junior el pinche brasileiro Va delante de nosotros Le voy a presentar a mi amigo Tristan Tristan Rush Brasil Para que se entiendan Aquí tenemos que empezar a ganar un poquito de lugar Aquí se está la gente cayendo y atascando Aquí vamos, 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 vamos Tenemos que agarrar el ítem doble Porque el ítem doble nos va a dar poder Y hacerle como Donkey Kong Recuerden que si no lo hacen como Donkey Kong No les dan el power up Y ahí la llevamos de nuevo Tenemos que brincar Estas madres, pinches ítems culeros Me robaste Pinche fantasma feo Otra vez porque vamos en curva Entonces hacemos la curva bien perrona Como el Donkey Kong Nos van a dar más power up Aquí va adelante Japón y Estados Unidos Hay que ganar Traigo el ocho loco a la suerte Y aquí me voy a aventar la pinche estrella Porque la estrella da poder Es como Andrés Manuel López Obrador en las mañanas Les da una pinche estrellita el cabrón Quinto lugar Vamos por la última recta Vamos a agarrar un ítem Ese cabrón se me pegó bien culero Y me sacó a la verga Aquí vamos a agarrar otro pinche turbo Más turbo Y volvemos a brincar Y me masturbo Dice ahí Vamos aquí a agarrar las curvas Recuerden que cuando estamos en curva Como lo tenemos que hacer Y ahí vamos de nuevo Unas pinches monedas Adelante va Canadá Estados Unidos Se está poniendo bien cabrón Pinche perro esto Ese güey se atoró Y empezamos a ganar aquí el lugar Viene un pinche cabrazón rojo Me vino a pegar el culero Y vámonos aquí Se lo podemos armar güey Si podemos hacer algo interesante Aquí tenemos que hacer la pinche curva Y recuerden que hay que hacerle Y yo me cansé cabrones Aquí está bien pinche loco Me acabo de quitar mi bala Con esa pinche bala La iba a remontar Y voy a valer pura chingada Este pinche juego Me odia banda Me odia el pinche juego Me acabo de dar una madre de nuevo Ya no quiero jugar esto güey ¿Cuarto lugar? ¿Quinto lugar? ¿Quinto lugar? Se logró el quinto lugar bandita Hijo de la chingada A la verga esto A la verga esto A la verga esto A la verga esto